¿Qué pasó, Mauda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa, Mauda? ¿Qué es lo que está haciendo, Mauda? Y este es el famoso Cartaina. No, este es Chapo. Chapo. Chapo, Chapo Guzmán. ¿Y por qué está acercando? ¿Qué pasa? Ah, problema. Hay que coger un perro bulldog, un pillbook. Ahí con un perro nadie se mete. ¿Va, compa? Está el corredor, poner perros ahí. Sí, un perro pillbook. Este está acercando. Sí. No, hombre. ¿Y qué es, Dorbelina? Allá están de gemelo. Y al fin se va a hacer el cuarto. Sí, ya, ya. Vaya a ver allá. Pongámonos en vivo. Por dentro, ve. Vamos a ver. Aquí ve. Vamos a ver. Estoy seguro. Se marchó. Pensando que la quiero. Ya desbaratamos todo el desorden. Ah, mire. ¿Dónde es el cuarto? Enséñame ahí. Todo ese pedazo. Venga, pues. Y el de Maco, ¿dónde va a ser acá? ¿A Maco? ¿Y el pedazo de Maco? No, pues de aquí. Aquí es donde lo fui. De la huirreza. Y ese otro pedazo es para Adancito. Para Adancito. ¿Y acá la casa a quién le queda? Allí va a ser Roger y Borrito cuando él me muera. ¿Y a Adancito por qué no le deja la casa? ¿Y a Adancito por qué no le deja la casa? Nada. Pues ahí le vamos a dar un cuartito, primeramente Dios. Así como a Orbe le están ayudando, sirvo a hacerle otro cuartito. Ajá. ¿Y Maco? ¿Nada para Maco? No me pago mal, pues. ¿Y los 50 mil, pues? ¿Qué dijo que le tenía que dar? Con el cuarto, hágalo. Ah, ¿cómo? Dígale, Maco. ¿Vos te fuiste chuco? ¿Te salió guaya? Dígale. No, es que me pago mal. ¿Cómo le pago mal? ¿Otra vez? Yo me di cuenta de Adancito, entonces no, no, no. Por eso el problema. ¿No va a tener solar, entonces Maco? No hay paz, no hay nada y no hay asunto. Bueno, señores, aquí es donde se va a hacer el cuarto de Orbelina. ¿Ya pensaron bien que va a hacer el cuarto aquí entonces? Sí, aquí es. ¿Pero esas paredes las van a utilizar para el cuarto de Orbelina o van a echar por atrás? Van a echar aquí. ¿Va a hacer el contorno ahí entonces? Todo, hasta tocar allá la pared. ¿Y estas son las piedras o las han traído? Pues la piedra ya la tiene apagada allá. La arena ya la apagada. ¿Ahora también? ¿De parte de Gerardo y su esposa Heidi? Sí. Heidi Canales creo que son. Sí, de Gerardo y Heidi Canales. Sí, siempre le ayudan a Orbelina, ¿verdad? A Orbelina le ayudan por esa criaturita. ¿Qué me dice Maco que ya encontró novia, dice? Una chelona nalgona blanca, dice. Pues mejor, gracias a Dios. Pero yo le pregunté a Maco y no vendrá Mauda a quererlo golpear aquí porque tiene esa mujer. Dice que no, que usted no tiene que andar peleando. No, yo no me meto el problema. No es que se me ha mojado el cemento. No, ¿vi qué pasó, Mauda? Ay, cómo estar con tanta pasada. ¿Qué pasó, Mauda? Mauda, Mauda. Mauda, mira que me aboja este poquito. Lejoró de mente todavía, ¿verdad? Mauda. ¿Qué ha pensado entonces con Maco? Si pide los 50 mil lempiras, ¿qué vamos a hacer? No, yo no estoy dando nada. Es que no. Traicionero paga mal. Dice que no, que él es un santo. Santo, santo. Aquí, aquí. ¿Cómo? Dice que usted es la celosa, dice. Que no joda. Es cierto, Mauda, que usted a Maco le quemó la ropa que yo le traje, la que le mandaron de Estados Unidos. Me estuvo poniendo quejas. Mentira. Que usted es la quemó, dice. Mentira, mentira. Dice que usted no le lavaba la ropa y por eso la ropa de él se curtía. Se agarraba. ¿Cómo le es? ¿Y quién le iba a estar lavando ropa sabiendo que me estaba pagando mal con la mujer de Trujillo? Con Carlita pisando Trujillo en la cama. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué valía? Durmiendo yo solita ahí en la cama abandonada para los perros. Entonces, no, las cosas no se hacen así. Me traicionó y con varias, no solo con Carla. Sí, con varias. ¿Hay mucha historia que contar? Como quien dice, hay mucha tela. Sí, con varias. No le creo. No sé cuál es la balacera. No va. Esa es buena balacera. Ya parémosle ahí a eso porque está perruedo de estar diciendo. Después a mí me meten a rollo ustedes que yo es el que ando diciendo. Entonces, Juan Quilimaco, ya no hay nada. No. No hay nada, amorcito. No. Dígale. Se fue mi amor y solito me dejó el corazón. Pero tengo a mi Cristo Jesús, que es el único. Ah, ¿ha escuchado la canción usted? Se fue mi amor y solito me dejó, me partió el corazón. Pues sí. ¿Quedó llorando, Mauda? Yo no. Yo no. Magda, pero el maco dice que tiene tres admiradoras. Y si usted lo mira con esas admiradoras, ¿no se va a meter a rollo? Hay que le echen mecha. ¿Hm? Que le echen mecha. Dice que es feliz como una lombriz, me dijo. Oye, a mí. Bueno, está bueno. Gracias a Dios. Me dijo. Yo soy feliz, Yelbe. Ya, bueno. Gracias a Dios. Dice que ya ni los 50 mil quiere ya de la caja, con tal que tener felicidades. Que tenga su felicidad con su mujer que tenga. Porque yo de mi parte. Mauda, pero ya hablando en serio. Si él viniera a usted y decirle que le pide perdón y que hagan las paces, usted lo perdonaría y lo aceptaría otra vez con todos los perecales. No, no se olvida. No se olvida eso. La respuesta es N.E. No. Es que mucha, mucha traición me hizo. Solo me acuerdo que lo sacaron de aquí de la casa. Peor por ahí. Ahí estamos. Puro con la sangre de Cristo. ¿Age cuánto no mira Maco usted? Dice que su buena porra. Ah, pero los videos sí los mira, ¿verdad? Porque usted me dijo ahorita que viene llegando que está flaco y todo feo. Eso, y estuvimos viendo el video nosotros con la Orbe. Ah, ¿qué dijeron cuando vieron el video? Uy, Orbe, le dijo, sí, sí, está puro, pura calavera de trampar puertas. ¿Cómo le dijo? Pura calavera de trampar puertas. Y Maco yo lo tenía bien corto. Hasta panzón lo tenía. ¿Panzón lo tenía? Sí, lo tenía bien panzón yo. Ay, Dios mío, cachetón. Sí, es que yo para la comida era bien atenta con él, pero la traición a mí no me gusta. Me traicionó, no me pagó mal. Pero dije, Maco, que a veces a usted en la noche le pedía y usted no le quería dar postre. No, y ¿cómo iba a dar yo si ya estaba metiendo el animal en otra cueva? ¿A dónde? ¿A dónde? Ustedes ya saben. ¿Para qué? Venga, venga, hablemos, hablemos claro, me hablemos claro y pelado. No, porque... No, no, no mencionemos nombre. O sea, que estaba metiendo la cara el caballo en otro agujero y no el de Mauda. Sí, caballo. Y me venía dando cuenta. Lo que pasa es que me hacía la chanchita más corta. No se le va a chancho sin mazorca, ¿verdad? No. ¿Y cómo sigue Singapur? Singapur ya está mejor. Ah, se le fue ya la... Yo lo que quiero es poner el vidrio templado a este animal, es que Calé me lo quebró. Qué barbaridad, vidrio templado. Calé me lo quebró. Aquí anda saldo bastante. Sí, hombre. Mauda, hablemosle a Marco. ¿Tiene teléfono? Venga, venga, venga. Háblemosle a Marco. No. Díganle que ya, N.E., ya te olvidé. Díganle, ya te olvidé, Marco. Yo, Marco, lo tengo, cheque, olvidado para siempre. Es ahí, si lo mira en la calle, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a saludar o lo va a ignorar? Yo lo ignoro. No, pero tiene que hablarle por sus hijos. Yo lo ignoro porque lo que hizo conmigo es mucha tela que cortar, bastante, porque, puta, no se conformaba con lo que me había hecho, no que me seguía haciendo. Se fue en la balacera. Se fue en la balacera, mamá. Maudalena quedó llorando por Juan Quilimaco, Matuta Reyes. Dijen que Juan Quilimaco es mentirosísimo. Sí. ¿Les mienten a las mujeres que tienen ganado, caballo, cerdo, gallina? Para poder, mire. Yo así no decía, pues. ¿Para qué? ¿Por qué mientes? ¿Para lograr quemar una? Para que le dieran pepa a las mujeres. ¿Para hacer qué? Hágale. Para ir a chimar mujeres. Pero usted le mintió también, le ofreció el cielo de las estierras, mamá. Ustedes a mí me mintió, pero a Dios no le mienten. No, es mentira. Dice Barbita Ricardo Rafa de Oro. ¿Qué le mienten a las mujeres? Es mentiroso. ¡Ah! Sí. Magda, pero el que es mentiroso, Dios lo castiga. Sí. Singapur, 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 Singapur. Singapur es el que tiene... ¿Cómo se llama? Siempre me pregunta por Singapur la amiga La Sirenita. Ah, sí. Le mandó dinero, dice, para que usted fuera a llevar al veterinario. ¿Lo llevó? Sí, lo llevamos. Bueno, señores, queremos seguir con el proyecto de Orbelina y Calé. Luego vamos a hacer la casa de Maco, al par de Orbelina. ¿Te parece? No. ¿O la de Danancito? Danancito es. ¿Hm? Danancito es. ¿Danancito? Sí. No. Se fue Maco y quedó llorando Maudapo. Yo no lloro. Maco. ¿Ah? Yo no lloro porque él fue el traicionero. Mandale un mensaje, Maco, pues. Mandale un mensaje. ¿Qué le decía yo? ¿Qué le decía yo? Cuando hacía dos piñotas de papa, le decía, amor, voy yo con vos a vender. Ah, no, que no. ¿Qué es lo que quería? Estar metiendo la pinga allá con aquella muertada Carla. No se puede. No se puede. ¿Sabes qué me dijo Maco? ¿Sabes qué me dijo Maco? Venga acá. Venga, que son cosas muy privadas. Venga. Nadie los escucha, solo nosotros aquí. Venga, para acá. Venga, acá, acá. Venga, para acá. Venga, para acá. Me dijo Maco que a usted le corría la clientela por celosísima. Que por eso no la llevaba a Trujillo. Porque usted una vez la llevó y usted fue a ir tonteras. Ay, qué mentiroso. Usted le corría la... Mira, Yelvi. Debería traerme clientes y ella me los corría. ¿Quién es esa? ¿Es tu mujer? ¿Por qué te habla así? ¿Por qué te habla? ¿Por qué estás hablando? Qué mentiroso, el diablo, el tipo. Qué mentiroso. Ahí me dijeron. No, ¿quién yo le decía a él? ¿Cómo le decía? Amor, yo quiero ir con vos a vender. No, él se negaba a pie junto. ¿Cómo le decía usted? Amor, yo voy a vender con vos, le decía. Cuando hacía las dos piñotas. Quería ir a ver que más te hacía. No, no me quiso llevar. Y todo eso me tiene resentido. No. Tiene resentido bastante. No. Pero es que usted le corría el ganado, dice. Mentira, mentira. Era por buscar pepa peluda. ¿Será que con pelos que le gustan, no le gustan chinitas? No, que con pelos bucos. Ya le da hasta asco, vamos a pensar en maco ya. Ay, no. Le da como dijo María, le da vasca. ¿Eh? Pero usted no va a parecer, usted no va a parecer como María que ofendía a Marito y después regresó con Marito. No. ¿Ah? Yo no, no. ¿Usted tiene una sola palabra, una sola pieza? Yo no quiero recoger ese hombre, ni lo quiere a Dios. No, hombre, ¿no me va a estar diciendo después que cómo se llama? No. ¿Ah? Yo no. ¿Segura? Yo no, yo estoy allá, entonces puedo. No, hombre. Bueno, yo no quiero después excusas. No, yo no quiero nada, ya le dije que no. Maco, dice Magda que aquí no vas a venir a aparecer. No, es que aquí no. ¿No tiene nada que venir a hacer acá? Nada, nada, porque... ¿Por qué me pongo mal? ¿Por qué me hizo varias cosas? Primero con Maribel aquí, en la calle, aquí. Ajá, después de esa, se fue echar otra, que es la mitad ahí, Genardo, con dos. Las dientes de oro, el chorizo, tres. Y Carla son cuatro. Y esta otra son cinco. No correcto. ¿Cinco mujeres? Cinco, cinco, estando conmigo. ¿Y usted pensaba, ya, esto es mío, mi amor, cómo lo hacía? Ajá, yo pensando que era mía, que era mía la pinga, y qué puta, si la pinga era de varias mujeres. Si solo mía hubiera sido, hubiera sido diferente. Ni, ni me hubiera mareado nada, yo. Ahí está el error. Me hubiera mareado. Qué barbaridad. Qué desorden, va. Bueno, no es que me acogé. Es un solo, una sola patastera. Una sola desordenada. Sí. Bueno, Magda dice que Marco no lo recibe, ni muerto. Muerto. Muerto tal vez lo vaya a velar a Zamora. Lo va a ir a velar. Ahí sí. Ahí sí puedo ir a... A ayudar ya a Diana, eh. Dicen que cuando uno barre o trapea es que no quiere que la visita esté, porque ya me voy mejor. Sí, sí, vámonos. Dicen que cuando alguien está barriendo o trapeando es que quiere que la visita se vaya, ya me voy mejor, ya. Porque ya no me quiere ver aquí, ya. Ajá, sí. Ajá. ¿Qué hiciera usted, vámonos? Sí. Yo quería a Cristian para elierno. ¿Usted lo quería? ¿Por qué? Porque yo no he mirado buen talento. Yo voy a andar todos predicando, pues. ¿Y haciendo videos de YouTube? Ay, haciendo videos. ¿Y yo soy el youtubero? Mira, mira, agarrado boca. Miren, billete, billete. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos fuimos, señoras y señores!